Hola, mi nombre es Erran Sánchez, soy estudiante de doctorado aquí en el CRAC. Vivo en Barcelona de toda la vida, pero vengo aquí cada día, que queda cerquita. Y bueno, estudié también aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, haciendo grado de microbiología. Y luego pasé a hacer el máster en biología y biotecnología vegetal, ya enfocado para intentar hacer un doctorado aquí en el CRAC. Ahí durante la carrera tuve una profesora muy buena de fisiología vegetal, que me enseñó el mundo de las plantas. Yo aparte, antes estuve trabajando durante muchos años de jardinero en Barcelona. Y combiné esta pasión que tenía por las plantas a nivel de cuidar unas orquídeas o unos tomates en casa, con la ciencia. Y encontré, esta profesora me pasó la referencia de este centro, me puse en contacto y encontré unas prácticas aquí. Y de ahí, base a estar mucho tiempo de prácticas, pude encontrar una oportunidad para quedarme aquí a hacer un doctorado durante 3 o 4 años, ya se verá. Nosotros aquí, en este grupo, lo que estudiamos principalmente es la respuesta de las plantas en frente a patógenos. Y más específicamente, en mi proyecto, la respuesta de la planta de arroz en frente a un ovno, Magna Porte Orizae, que causa muchas pérdidas a nivel mundial en la producción de arroz, con lo que tiene una importancia relevante. Y lo que nosotros hacemos es estudiar cómo el estado nutricional de la planta de arroz puede condicionar la respuesta a este hongo. Cómo se puede solventar una infección o ser susceptible a ella en base al estado nutricional de la planta. Y a partir de ahí, intentamos desentrañar los mecanismos moleculares que dan esta respuesta. Bueno, en un proyecto como el mío, como estamos trabajando con una interacción planta-patógeno, que es muy compleja, puede haber muchas variables dentro de este sistema, esto crea un reto a nivel de investigación. Tú quieres entender los mecanismos que hay detrás de esta interacción y no es fácil, a veces. Con lo que esto que supone un reto, me gusta en mi trabajo, porque es algo que nadie está haciendo, que para ti es nuevo, que estás aprendiendo el día a día para llegar a dar una explicación, pero a su vez este reto plantea una incertidumbre. Tú no sabes si esto va a ser posible darle una explicación, o va a ser como tú crees, o de otro modo totalmente diferente, o si no, vas a ser capaz de dar una explicación. Y esta incertidumbre, a la vez, es lo que no me gusta, pero el reto que implica es lo que me gusta de este trabajo. Uno de los motivos por los que me tiré hacia adelante con la investigación es porque tú te organizas tu tiempo, y a mí eso me va muy bien. Entonces, tú diseñas tus experimentos, tú sabes cuándo empiezas, cuándo acabas, al final siempre acabas trabajando más de lo que se suele trabajar, pero tú te organizas cuanto más, y qué día sí y qué día no. Y eso para mí no tiene precio. Y el hecho también de que estás haciendo un proyecto propio, que eres tú el que lo está llevando hacia adelante, y que tú lo haces personal, y es tuyo, eso me gusta mucho. Eso a mí me llena en este sentido. Y lo que no me gusta, pues, bueno, lo que ya habrán comentado, las plantas no duermen, a veces tienes que mirar en fines de semana, a veces tienes muestreos que dentro de un invernadero de arroz a 28 grados, donde te estás 4 o 5 horas sudando, y se hacen muy pesados, y la ciencia también muchas veces no sale, o sale a través de lo que tú te esperabas, y eso es frustrante a veces. Entonces, con lo que, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, cogemos los contras y aprendemos de ellos. Bueno, yo he tenido la suerte de vivir en Barcelona con un trocito de jardín en casa, que también es lo que me ha hecho, en parte, acabar aquí, tener el jardín y la pasión por las plantas, y ahí tuve la oportunidad de construirme un pequeño invernadero, con lo que me dedico gran parte de mi tiempo libre a cuidar plantas tropicales en el invernadero. Tengo diferentes especies de orquídeas, plantas carnívoras, plantas del viento, y, bueno, planta tropical en general. Y como tenía un espacio grande, también aproveché para adoptar algún animal tropical que, pobre, estaba desamparado, y lo acogí ahí, y como la temperatura y la humedad es todo tropical, están muy bien, la verdad.